Top 10 canciones producidas por Tiny en Youtube Porque ella no tiene novio Bebé yo soy adicta con piel Siempre vuelva a caer Aunque quiera romper Ella es calladita Pero pa'l sexo es la previda Yo sé Yo vivo y enamorando Ya yo me interese No está cuando me ves Dame test you in the chain Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté